Con mucho respeto y mucho cariño a mi gente dominicana, voy a hacer aquí unos domplines a mi estilo. Con esta salchicha tengo aquí por aquí cebolla, pimiento, morrones, rojo, amarillo, chinita y unas laquitas de tiritas de zanahoria, también harina de todo uso. Piqué la salchicha en pedacitos y la puse a hacer en el sartén. Luego la harina de todo uso la sazoné a mi estilo, ¿ok? Le puse adobo, sazón, adobo completo, este polvero. Bueno, lo adobé a mi gusto. Entonces luego le fui echando un poquito de agua, poco a poco, le fui echando el agua hasta formar esta masa. Lo importante es que no se pegue tanto en las manos, sí se va a pegar un poquito, pero no mucho. Y luego voy a hacer como una polita y esto ya, ¿verdad? He visto que hay algunos dominicanos que lo hacen como que aplastadito y otros que lo hacen así como si fuera un enrolladito, un palito, como un sorullito. Bueno, ya la salchicha está ya casi cocinadita y le añadí los vegetales. La cuestión es que yo me puse a inventar y dije, ay, voy a hacerlo de diferentes maneras. Porque en esta cocina, aquí mando yo. Hice aquí unos rollitos, mira cómo viste, así enrolladitos, redonditos y unos más larguitos, otros más cortitos. Esto es bien orgánico y, bueno, bien artesanal. Entonces, puse una agüita, el vil, le eché un poquito de aceite y un poquito de sal para sazonar. Eso es cuestión de ir probando el gustito, a ver. Y aquí ya están hechecitos, así que cuando ya estuvieron hechos, lo puse en el mismo sartén que tenía la salchicha que ya estaban cocinadas con todos los vegetales ya sofreíditos, bien ricos. Y aquí está el resultado final con mis tostones con ajo, pero esto se puede acompañar con cualquier cosa. Y de hecho, se puede también usar cualquier otra carne. No sé, es cuestión de inventar, pero a mí, yo tenía esas salchichitas y yo dije, voy a inventar. Y nada, les puedo decir que esto está bien chuchín rico. También vi por ahí que hay algunos dominicanos que le echan queso. Bueno, y yo te pregunto a ti, ¿cómo tú lo harías? Bye.